¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven, a topo cabrón! Y si no hablo, ¿por qué tan callantes que vergas quieren? ¡Yo no! Nada los calienta, hijos de la... Nada? No, vayanse para la verga, loco... ¡Qué hable, choco! Ok, comienzo con el ley, mi bro, ¿cómo es, mi bro? Sí, mi bro ¿La vas a agarrar, güey, o...? Tengo el accidente, pero... No tengo ningún attachment, güey Toma, agárrala Vente rápido, güey, agárrala el Outlaw ¡Ah, estoy bien pinche lejos! Deja a ver si llego, güey ¿Estás abajo? Mira Vente, choco Choco Está peleando con la piedra ¡Vale! 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 A lo mejor, güey Yo digo que nos quemó aquí en esta montañita, aquí Mientras Yo también Más falta la opinión de Bushido No más falta la opinión de Bushido Yo digo que aquí y he hecho un sensor aquí en el puente o hasta que cierra Va bajando gente en el 28, güey Va bajando gente en el 28, güey, del otro lado, güey Ya lo perdí ¡Vale! ¡Vale, campeón! ¡Pero están hasta la baile! ¡Vale! 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 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Era como un... un busteador? Creo que sí, güey Ahí va el Mosco, güey Aguase Va con el Bushido Sí, güey Ándale, dos pushando, dos... atrás, güey A tu derecha, lo vi La última vez que lo vi, lo fue a tu derecha Ah, está abajo del... del puente Son dos Ahí está, playita, pasa ahí, güey Ahí tapa otro Se metió a las casas de madera wey, uno de ellos, el loco no lo vi Está pasando wey, dos Eh, por lo menos eran dos Baje uno Acercate Rematalo, rematalo Rematen lo que no, de aquí no tenemos visión cabrones Que top, bueno, van a tirar de al frente wey, aquí donde estamos van a tirar medio de al frente Aquí hay una piedra wey, me voy a poner paranoia wey No lo pudieron rematar wey, nos tiraron detrás wey, nos apuntaron detrás, 180 wey Ok, me regreso, me regreso Me apuntaron detrás wey Ahí viene, viene, viene por la calle Viene por la carretera wey Ya está atrás de la piedra, ya lo vi wey Ah wey, no pudiste matar a ese wey Este bala es del 50 wey, es lo único que voy a agarrar wey Agarra el 338 no, topo por mi wey, si tienes Por ahí tirame las 338 no, porfa Gracias Me parecio que wey graplio a la azotea del rim Si wey, están todos metidos wey Si wey, están todos metidos wey, si Al lado del box, ahí hay gente En el techo del box wey Uh, puede ser acá o allá wey Uh, headshot, pero no cayó wey Quedan, quedan cuatro eh Y allá del otro lado había dos Al lado de la pizzería wey Quedan tres wey Tres, tres Me metí dos putazos Están arriba del techo wey Si Ya bajó uno wey Quedan dos wey Están ahí, están ahí en el medio wey No se vayan a subir a esa que si me pusieron barricada wey En su cabeza wey Le di un tap, le di un tap, le di un tap Un tap, un tap Ya subió, ya subió, ya subió Le di un tap ¡No! ¡No! Y así se rochea Y así se rochea Creo que no maté a nadie, wey Vale, eh, eh A ver Check fire! Check fire!